¿Qué tal a todos? Continuamos con TV5 Noticias y ahora acercamos otra con uno más en este día jueves. Y bueno, como lo ha visto en la mayoría de los diarios, en los medios de comunicación, el día de hoy en la ciudad de Córdoba se lleva a cabo un hecho realmente histórico, como lo es la elección directa de rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy, inclusive, muchos de los estudiantes de aquí, de nuestra localidad, y de Calchino Este, que reciben en la ciudad de Capital, van a tener que elegir al nuevo rector para el periodo de 2019-2022. Y también tanto personas que trabajen en la universidad, profesores, egresados de la Casa de Trejo, van a tener que elegir al próximo rector. Bueno, ahora bien, la pregunta sería ¿qué es el rector por ahí? Bueno, el rector es como la figura que nosotros conocemos aquí en lo micro, que es un director de una escuela. Bueno, sería más o menos, o aproximadamente, lo que es la Universidad Nacional de Córdoba, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos hablando. El rector de la Universidad Nacional es la máxima autoridad, tiene la representación, gestión administrativa de la Universidad Nacional, preside las reuniones del Consejo Superior, que es uno de los órganos de esta entidad, y la Asamblea Universitaria. Su mandato dura tres años y solo se puede acceder a ese cargo a aquellos que hayan sido profesores en algún momento de la universidad o de cualquier universidad estatal. Ahora bien, como decíamos recién, y como título aquí el graf, por primera vez la UNC elige rector directamente. Ahora, ¿qué es lo histórico? Lo histórico es que, por primera vez, en más de los 400 años que tiene la Casa de Trejo, se elige directamente el rector. ¿Qué significa esto? En 2016 se realizaron elecciones, pero en realidad no votaron todos los estudiantes, ni todos los docentes, ni los no docentes, ni los egresados. Votó únicamente la Asamblea con el Consejo. Es decir, un grupo menor de personas que eligieron los nuevos rector, del cual hoy es Hugo Yuri. En esa oportunidad, bueno, no se eligió. Ahora, por primera vez, se elige directamente. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes, supongamos un estudiante de ingeniería, por ejemplo, va a poder elegir al rector directamente, es decir, con su voto, como nosotros por ahí elegimos a gobernador, intendentes y demás legisladores, lo van a hacer los estudiantes con su rector. Es decir, por primera vez, se da esto desde más de 400 años. Es decir, que es un hecho trascendental y totalmente histórico para todo el territorio nacional, porque recordemos que es una universidad nacional que tiene muchísimos estudiantes. ¿Quiénes votan? Bueno, estudiantes, como decía recién, profesores, no docentes, es decir, gente que esté trabajando allí en la universidad, como así también egresados de esta entidad. También lo que se va a elegir es rector, vicerector, conciliarios y consejos estudiantiles, que en la jerga de la universidad se conoce como los que son los centros de estudiantes y los quienes van a representar a los estudiantes en la asamblea y en el consejo. En este caso se elige rector, vicerector y conciliario y consejeros estudiantiles. Ahora bien, ¿quiénes son los candidatos? Bueno, en 2016 hubo una frondosa, digamos, una interesante lista de candidatos. En esta oportunidad son solamente tres. Entonces, actualmente se va a votar a tres candidatos, es decir, se puede elegir a uno de esos tres candidatos, ¿qué van a hacer? Por lista vamos, Gustavo Chabrando y Ana Falú. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, Gustavo Chabrando es el actual decano de la Facultad de Ciencias Químicas, es investigador principal de CONICET y profesor asociada de la Universidad Nacional de Córdoba. Por otro lado, la que se postula como vicerector de la lista vamos es Ana Falú, que es docente de arquitectura. Por otro lado, también se postula la lista somos con el señor Hugo Yury y Pedro Yancy, que son los actuales rector y vicerector de la universidad. En el caso de Hugo Yury tiene 70 años, fue rector entre el año 1998 y 2000, es doctor en medicina, fue ministro de educación entre 2000 y 2001. Y Pedro Yancy Ferreira es el vicerector actual. Es decir, se vuelven a postular estas dos personas. Por otro lado, por la lista de avanzar, se postulan nuevamente Patricia Altamirano y Jorge Martínez, que ya se habían postulado en 2016. Patricia Altamirano tiene 59 años, posee un máster en administración de empresas y en 2016, como decía recién, se presentó como candidata al rectorado. Y por otro lado, Jorge Martínez, que es docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Así que, bueno, el día de hoy, los estudiantes, los no docentes, docentes y egresados de la Universidad Nacional de Córdoba tendrán que elegir al nuevo rector que va a estar a cargo de la Universidad Nacional hasta el año 2022. De esta manera, entonces, culminamos con esta columna del día de hoy. Después veremos al término de la jornada de hoy, porque las elecciones comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 8 de la noche. Se conocerán los resultados de quienes serán el nuevo responsable de la Casa de Trejo de la ciudad de Córdoba, que aglutina a gran cantidad de estudiantes en distintos puntos, no solamente de Argentina, sino del resto del mundo. Esto fue, entonces, la columna de hoy, que es, por primera vez, la Universidad Nacional de Córdoba elige por elección directa su rector. Nos vemos el próximo martes en otra columna y agradezco nuevamente a Dutch Company Jeans por la ropa. CC por Antarctica Films Argentina